La EDI le ha añadido que esperan que en el reparto final de fondos San Roque en general y su ayuntamiento en concreto obtengan una cuantía relevante, acorde con la importancia y el carácter del municipio. En San Roque todavía existen 3.600 personas inscritas en el paro, unas familias que exigen respuestas de las administraciones. Por otra parte, el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Antonio Sanz, fue el encargado de presentar la IT Empleo Cádiz, que ha resumido como el mayor plan de empleo de la historia para la provincia de Cádiz, dotado con 310 millones de euros procedentes de fondos europeos. Girará sobre tres ejes, empleo y formación 181 millones, empleo joven 60 millones e inclusión social con 67 millones. La reciente firma hace unos días entre la ministra y este delegado del Gobierno representa para toda la provincia un hito, porque acerca la gestión de los recursos que el marco comunitario de apoyo traslada a la provincia de Cádiz, a la gestión directa y dando el protagonismo directo a la provincia y a la comarca de los diferentes programas que en materia de empleo se van a desarrollar en los próximos años. La IT Empleo es el mayor plan de empleo de la historia que se haya hecho nunca en la provincia y con características que lo diferencian respecto a otros que se hayan puesto en marcha. En primer lugar, porque su cuantía es histórica. Nunca se ha desarrollado un plan de empleo para la provincia con 310 millones de euros como los que cuenta esta iniciativa. En segundo lugar, porque es un programa que cuenta con la seguridad económica de su ejecución y desarrollo. Sanz ha situado en 80 millones la cantidad inicial a la que podría aspirar el campo de Gibraltar en la IT Empleo. Si bien ha insistido que la cifra podría ser mayor, indicó que ayuntamientos y mancomunidad podrían presentar proyectos para optar a estos fondos europeos, aunque también la Cámara de Comercio, sindicatos, organizaciones empresariales y tanto comercios como pequeñas y grandes empresas. Ha explicado el delegado del Gobierno central que la Oficina de la Coordinación de la Administración General del Estado en la comarca, que se sitúa en Algeciras, se encargará de la recepción y gestión de los proyectos, bajo la supervisión de la subdelegación del Gobierno en Cádiz. En cualquier caso, todas las iniciativas presentadas tendrán que responder a la normativa europea al respecto, tanto para su aprobación como para su seguimiento. La Mancomunidad de Municipios actuará, Preciso Sanz, como un órgano de participación de toda la comarca en este proceso.